El artista debería de ser un ser iluminado que ve magia en toda la creación. Porque Saturno es el que tiene más lunas. Todos los planetas tienen lunas. La Tierra nomás tiene uno. Venus y Marte tienen dos. Júpiter. A Júpiter cada rato le encuentran nuevas lunas. Y es fascinante cómo le encuentran nombres de la mitología griega, egipcia, romana, de la mitología azteca. ¡Gracias! 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 Dejó usted la arquitectura porque le aburrió, ¿verdad? No, al principio sí me gustó, pero siempre era yo muy malo para las matemáticas. entonces era muy incómodo siempre estaba yo adelantado de tres materias en la cosa creativa pero atrasado de tres años en cálculo integral y cálculo infinitesimal y que sabe que cosas que no se para que sirven eso lo pueden hacer los ingenieros me gusta mucho el cubismo muchos aspectos del muralismo el surrealismo de nada me inspiró mucho para los nombres extraños de las cosas ella tenía muchos libros de brujería de alquimia y de esas cosas que le gusta a mucha gente también y le da pues le da como un pasaporte mágico a cualquier cosa ponerle un título astrológico o algo así ¿y Remedios Varo también lo inspiró? pues ella me consiguió mi primera exposición casi nunca la veía yo pero trabajaba yo con su marido el señor Walter Grün que tenía una tienda de discos en la casa Margolin en la calle de Córdoba aquí muy cerca y ella vio mis dibujos ella sabía que yo estudiaba arquitectura y un día le ayudé a dibujar una escalera de caracol yo creo que lo hizo por amabilidad porque ella dibujaba mucho mejor que yo Matías Goeritz que era muy expresionista alemán, mexicano justo como Echero Orozco y bueno él decía que el surrealismo era una cosa medio quiche que el surrealismo era demasiado fácil que nomás en el mismo cuadro uno ponía dos elementos opuestos y era surrealista por ejemplo una bicicleta y dos mariposas ya es un cuadro surrealista o una nube y un reloj precisamente Matías Goeritz me ayudó muchísimo cambió toda mi vida era muy generoso era un verdadero pues como un ángel que le ayudaba uno en cualquier cosa me dijo por favor ocúpate de mí de mí él no hacía sus esculturas los hacía un señor José González que era muy hábil tallador de madera aquí en la villa de Guadalupe y me dijo encárgate de José González darle algún trabajo en mi ausencia para para que no esté de ocioso entonces le hice haciendo manitas así para un ajedrez y el rato las hice más grandes y más grandes y yo también justo había estado en Roma y había visto unos fragmentos de creo que es una estatua de Júpiter enorme pero que está en fragmentos de mármol tiene unas manos tal vez están ahí en el Capitolio de Roma muy muy impresionantes muy bonitas y primero nadie nadie las pelaba y el rato todo el mundo ay que interesante yo quiero una pero estoy hace como 60 años en 1961 que llegó un coleccionista de Suiza muy importante muy amigo de Matías Goeritz que era muy era muy hábil para las relaciones públicas convencía a cualquier persona de cualquier cosa y le vendía cualquier cosa a cualquier persona y lo convenció de de comprar dos de estas manos y llevárselas a su casa en Suiza y de ahí fueron creciendo en popularidad y luego les añadió un pie también a unas y a unas tres pies como estilo clásico romano y también me presentó con Anita Brenner que había escrito este libro Ídolos tras altares es una historia de México y me consiguió trabajo con ella yo fui su una especie de editor de arte artístico también trabajaba con ella un pintor maravilloso Vladi Vladi que pintó unos murales pues en el museo de Hacienda en el centro ¿no? de Hacienda de Hacienda de Hacienda de Hacienda tenemos 41 piezas de su autoría y pues quisiera preguntarle ¿cómo es que se enteró del programa Pago en Especie? yo creo que yo creo que mi abogado y contador un amigo Humberto Torres me avisó de esto y pues pensé que era muy cómodo en vez de ir a pagar cada mes o cada seis meses o no sé cómo se le hace tener que pagar con efectivo pues pagar con obras y se inmortaliza la obra todos salen ganando ¿no? porque ustedes van formando una gran colección ya es un museo muy importante de arte moderno me dicen que es una bodega enorme llena de cosas casi todas muy buenas porque algunos se aprovechan de esto yo creo pero no importa el chiste es que sigan añadiendo más obra muchas de mis obras yo creo que de las obras de muchos artistas que no pueden estar en casas particulares pueden estar en museos y 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 Vivo pintando como 60 años y pinto un promedio de una obra por semana, ¿no? ¿Cuántos son? 60 por 52, como 3.000 obras, 3.000. ¿Cuántos son? 60 por 52, como 3.000. Amén. 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 ¿Qué más? Hasta corredores de coches son artistas, ¿no? O los que diseñan los coches. Y lo respetan a uno más de lo que uno merece. Un banquero es mucho más importante, pero no lo respetan tanto. Un dentista lo odia, y es mucho más importante que un tintor, porque le curan los dientes. No. Ha pintado a la muerte. Pues, ¿cómo se puede pintar algo? Bueno, aquí la tratan de pintar mucho, ¿verdad? Yo conozco gente que se ha venido a vivir a México por lo de las calaveras de azúcar. Nos fascina a mucha gente europea eso. Porque eso en Europa era como de mal gusto hablar de la muerte, así en conversaciones. Eso no se mencionaba. Me fascina como este científico francés, la Guassier, que lo guillotinaron, pero así con sangre muy feira le dijo a su hermano que se pusiera ahí y que después de cortarle la cabeza todavía sentía algo, que iba a bajar los párpados o algo. Me parece que sí, que dos minutos después de que la cabeza ya estaba separada del cuerpo, le dio una señal a su hermano. Me gustan los hechos reales, las biografías, las autobiografías, las memorias, pero también la poesía del siglo XVII, como la de Góngora, la de Sor Juana, que todo tiene su métrica, sus reglas muy estrictas. La pintura del siglo XIX es fantástica. Finalmente la volvieron a reivindicar, aunque a veces cuente una historia, y eso era mal visto hace 60 o 70 años, un arte puede hacer uso de otro arte. Para mí el mejor cuadro del siglo XX es el de Dalí, de los relojes que se derriten. Me parece un cuadro maravilloso. Para mucha gente me parece que se pasa de la pintura, que también es como literatura o poesía, porque es malo eso, que tiene de malo. ¿Qué mensaje le daría a los artistas emergentes, a los que están empezando a crear sus obras, a intentar vender sus obras, a ganarse la vida siendo artistas? ¿Qué mensaje les daría? ¿Qué mensaje? Pues por un lado que no tras un estar de moda, que traten de crear su propio estilo y su propio mensaje. Muchos yo veo que no más siguen pintando bodegones muy aburridos, o paisajes muy aburridos por un lado, o si no del otro lado quieren ser modernos, de esos que hacen un montoncito de arena y dicen que es un mensaje de Dios o no sé qué cosa. que lean mucho, que se vuelvan inteligentes y pensantes, que no escuchen los consejos de nadie, que sigan su propia idea. Yo soy Pedro, se pronuncia Friedeberg, me parece un nombre horrible, de haber sabido que me vuelvo un pintor bastante popular, mejor me hubiera cambiado a un nombre más corto, más pequeño, más fácil de pronunciar, y no esa cosa tan larga. Como la ciudad ajedrez al infinito, como Buenos Aires, o Chicago también es así. Azul marino. Pues la comida yucatica, la comida poblana, el esperanto. Yucatica, la comida poblana, Gracias por ver el video.